Baja de la ciudad Buscando respuestas, buscando a mi gente Busqué mi lugar Pidiéndole a yo que por fin se diera la oportunidad Y si será, juré que nunca le iba a fallar Y ahora sonamos en los clubs, estoy gracias a Dios Y a los míos porque ahora yo Doy la vuelta al mundo, me noto en segundos Hace tiempo cambié de rumbo Ellos me critican y me pregunto Si es por mí o por mi triunfo Y es que como Isa Venimos de cero, cambiamos el juego Voy dejando pistas Y rompimos la pista, yeah Hoy la vuelta y todo me lo hace Hace tiempo cambié Y aunque sé que a veces mientes Contigo fue tan diferente Todo cambió de repente Me tienes en cuarentena, no me cuno en el 2020 Sabes como me llaman, rompimos el panorama Quieres saber mi nombre, te lo canta toda España Saben que estoy pegado, golpeo como Tyson Al subirme en el ring, pienso en ti y en el sano Yo ya no sé Y yo ya no Oh sé Cómo olvidarte y me voto Me paso mirando tus fotos Me llegan otras y las voto Tú tan feliz y yo tan roto Tú mi mami y yo tu moto Tú mi mami y yo tu moto Volví complex mami, como este pa' honey Me monto en una pista y suena con un boom como un pani Y yo era mi goya tocándola como el titán Y me gusta que se ponga mi cadena Burakami Si me sube la nota me acuerdo de esa boca Pero nos peleamos como Río y Boca Cambio el disco de oro por otra noche loca Ítimo en una pista Le doy la vuelta al mundo, menos de un segundo Ya se enamoró, bajó, bajó Yo me perdí la singer Y me pierdo, bajó, bajó, bajó Hítimo en una pista y el último Doy la vuelta al mundo, menos de un segundo Hace tiempo cambio de rumbos Ellos me critican y me pregunto Si es por mí o por mi triunfo, ya que como visa Venimos de cero, cambiamos el juego, voy dejando pistas Y rompemos la pista, yeah Doy la vuelta en moto, me noto un segundo Hace tiempo que me derrumbó El yo me critica y me derrumbó Si es por mí o por mi triunfo, me noto un segundo Hace tiempo que me derrumbó El yo me critica y me preguntó Si es por mí o por mi triunfo, ya que como visa Venimos de cero, cambiamos el juego, voy dejando pistas Y rompemos la pista, yeah